Seguimos con Barbarita y seguimos preguntándole a Barbarita ¿Cuál ha sido su momento más duro siendo gay? O sea, creo que el momento más duro siendo gay fue el día en que yo sentí cuando un hombre me puso la mano en la cara Claro Y yo como tenía esa escritura así mismo como antes estaba contando Así súper, súper, hiper, mega, como femenina Pero es un escudo, decían Entonces es como que siempre me presenté un poquito más vulnerable ¿Por qué te p*** el hombre? Uy, el hombre me p*** porque yo era bien p*** pues ¿Tú eres pareja? Ay, claro Ah, no, pero me refiero a una discriminación siendo gay O sea, discriminación como tal nunca Porque nunca presenté así como que... ¿Saldrías a la calle vestida así? Actualmente sí Sí Pero antes no, ni de chiste ¿Por qué? Porque era algo como que no, no... A mi mamá más que todo no le gustan estas cosas ¿Qué pensaré de tu mamá si te había vestido así? Uy, mi mamá la otra vez me vio en traje de baño en un videito por ahí aquí De los primeritos cuando yo salí se atacó durísimo Te dijo Me llamó ¿Qué que eran esas payasadas que yo andaba haciendo? Yo traje de baño con el pelo cobrizo Pero una vez Ay, no, pero tu mamá todavía no acepta que eres gay ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? Se ve todos los videos ahora No se perdió ninguno Pero yo tuve que educarla ¿Cómo educaste a tu mamá? O sea, le tuve que decir Mami, a ver Esto es así asado Esto es así asado cocinado Si a usted le gusta Bien Si no bloquea Y si no Está bien Yo es su decisión Pero yo esto es mi vida ahora Y a mí nadie me da de comer A mí nadie me ayuda con nada Es como que Mi mamá dijo Bueno, está bien Tranquilo Solamente te decía Por eso también ¿O sea tu mamá hubiera preferido Que te hubiera salido un hijo malo? La verdad que no sé Quizás en estos puntos de la vida no Pero antes quizás sí lo procesó Obvio Pero ahora ya no Por cosas Ahora tu mamá te prefiere así No, tampoco así Pues obviamente Yo no me veo así siempre Nunca me he visto así Pero yo siempre te he visto así Pero porque nosotras andamos aquí Soy una persona comediante Entonces soy Tengo un personaje Entonces mi personaje es muy marcado Y Bárbara es así Este es Bárbara en realidad Y Bárbara en el día a día ¿Cómo es? Bárbara en el día a día Bárbara está guardadita Solamente es cuando esté trabajando Sale la luz No sé Entonces te has dado cuenta Si estoy con alguien No sé Cuando yo estoy con alguien Obviamente no está nadie más Obvio Entonces es como que No se dan cuenta De mi actitud Como su ¿Estás mintiendo? No Mi actitud es como muy Muy reservada Soy como menos Dextrionica Y estoy como menos Con esto No estoy con eso ¿Y cuando estás con hombres Heteros ¿Cómo eres? Normal ¿Cuándo estás con hombres Heteros? ¿Hombres heteros que te gustan? Claro Normal ¿No eres barbarita Como ahorita? Con algunos Si es maldito así A los malditos me gustan así Como bolsitas Como 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 flexible Como que te pego A los malditos me gusta eso Claro Por eso a algunos de mis amigos Les gustan así Porque las hacen sentir ¿Ve? ¿Cuál es esa amiga? Empieza con A Y termina Pero también hay este A mí no me gusta que me hagan sentir así Como si te hubiera usado A mí tampoco A mí no me gusta No me digas que no quieres un hombre Que te coja y te Te coja Y te dé cachetadas Mientras O sea que en el acto sí Pero que después me haga tratado Que ya pase eso Y no me gusta O sea, ándame a cocinar No, no Eso sí no me gusta Me gusta mandar No sé por qué Me gusta mandar La verdad Me gusta ser Mandona Son otras épocas Antes las de mi color Las mandaba a ellas Claro No, no La verdad A mí sí me gusta mandar Porque me gusta Que me haga caso Cada cosa que yo diga La palabra es Ley No quiero chantonir ¿Qué sigue? No sé No me gustan esas canciones Misóginas Ya Siguiente Otro Mentiras Sobre ser gay En las relaciones gay Hay un hombre Y una mujer Esa es otra cosa Que siempre pasa Que dicen ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es la mujer? Sí Y yo digo Ah, yo siempre he tenido Esa duda De cómo es que ustedes hacen Ay, esa pregunta ¿Y cómo hacemos? O sea, es que hay turnos pues Es como de guardia Imagínate que estamos En un hospital Hay turno del día Y el turno de la noche Tú tienes que elegir ¿Cuál es el turno que tú quieres? Si el de día O el de la noche Y luego tú dices No, pues yo estoy cansada Yo quiero trabajar de día Entonces cambias el turno Y haces viceversa Es lo mismo Tal cual Y cuando quieren hacer los turnos iguales Está el turno de la tarde Claro A mí no Por ejemplo Por ejemplo A mí me gusta El turno en el mismo En el mismo rato Cambio Claro Creo que Pues es que se me sube este vestido El diseñador Que me lo hizo bien ¿Poses favoritas en el momento? Te cuento que yo no tengo una posición como favorita Yo disfruto cualquiera Pero hay una que sí que me gusta En el que parecemos pretzels 69 No En el que parecemos pretzels ¿Qué es eso? Esa cosa Yo sé que es un pretzel Pero no me cuadra la imagen No te cuadra la imagen No Tus piernas para atrás Ya Las dos Ajá Las dos se juntan Detrás de la cabeza Ya Cruzadas entre sí Ya Entonces las dos piernas están atrás ¿Verdad? Tus manos Pasan por debajo De las piernas Por detrás De tu nuca Ya ¿Podrías hacerla? No No, no No, no podría ¿Por qué? No se me ve todo No, no, no Pero hazlo para acá Es que yo no Es que ahorita no puedo Es que es en una cámara No, yo te pongo una almohada A ver A ver Amiga, no Amiga, es que Muevese un poquito No, y esas cosas no me gustan hacer Para que la gente te vea O sea, mira, ve El pretzel A ver Como que tú estás así Siéntate ¿En el piso? Sí Sí me veo Ay, pero es que se me va a ver todo Bueno, ustedes están así, ¿verdad? Se ponen las piernas para atrás Ya, pero póntelo Es que no voy a hacer eso Yo te pongo esto, ve No, no, no voy a hacer eso A ver, te pongo eso Ahí está ahí Ya ¿Qué es eso? Entonces así Ya No, 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 no No puedo Esas cosas no puedo hacer No, a la pose No, no, pero tú ya te imaginas No me la imagino Eso no puedo hacer Sí, ya se ve Bueno, y esas fueron las preguntas sobre mitos y verdades con Barbarita Ya vieron cuál es su pose favorita Así que ustedes dejen en los comentarios Si es verdad que también es parte de la suya mitos con Barbarita